Y esto es Radio Tu Onda Latina, Tu Onda en Música. Prepárate, porque estás a punto de retroceder al pasado y revivir una de las mejores épocas de nuestra era. Llega a Radio Tu Onda Latina, Universal 80, Universal 80, Universal 80. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis ochenteros? Muy buenas tardes. Aquí está su amigo Miguel Ángel, como todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, aquí en Radio Tu Onda Latina.com, en Universal 80. ¿Cómo se la pasaron? Toda la semanita, tuvieron tiempo para ochentear el fin de semana. Se la pasaron a gusto, se la pasaron rico, ¿verdad? Bueno, pues ya estamos listos para iniciar con este viaje al pasado. Con esta introspección musical que hacemos cada ocho días, donde sacamos el baúl de los recuerdos y nos ponemos a sacudir todas esas memorias que traemos desde los 80. Muchísimas gracias a todos los amigos que nos han estado contactando a través del Facebook en Universal 80. Muchísimas gracias también a las personas que nos han estado mandando mensajes de texto y las personas que nos han dejado sus mensajes aquí en el buzón de Radio Tu Onda Latina.com. Ya lo saben, mis ochenteros, nos la vamos a pasar súper y al ratito, por supuesto que sí, la hora más esperada de todo Chicago, el Medio Oeste y del mundo mundial, la hora cuchicuchi. Yo no sé por qué últimamente como que toda la gente se está poniendo muy romántica con esa hora. Ya salieron varias parejitas por ahí, ya salieron muchos saludos, ya salieron por ahí personas que se han encontrado a través y gracias al programa. Y nos da mucho gusto, la verdad, poder ser el puente, el puente de conexión entre ustedes y su pasado, que para muchos hoy es su presente. Pero bueno, vámonos, mis ochenteros, con esta primera rola. Yo sé que les va a gustar, como todas las que tocamos aquí en Universal 80. Maybe I should buy some old tab collars, welcome back to the age of jive. Where have you been hiding out lately, honey? You can't dress and trash until you spend a lot of money. Everybody's talking about the news, sound funny, but it's still rock and roll to me. What's the matter with the car I'm driving, can't you tell that it's out of style? Should I get a set of white wall tires, are you gonna cruise the Miracle Mile? Nowadays you can't be too sentimental, you're messing it's true, baby, blue continental. Hot fuck, cool fuck, even if it's old junk, it's still rock and roll to me. Oh, it doesn't matter what they say in the papers, cause it's always been the same old thing. There's a new thing in town, but you can't get the sounds from a story in a magazine. Hey, that's your average team. How about a pair of pink sidewinders and a bright orange pair of pants? Well, you could really be a bold rumble, baby, if you just give it half a chance. Don't waste your money on a new set of speakers. You get the long mileage from a cheap pair of sneakers. Licks, fades, new wave, dance, great. Anyways, it's still rock and roll to me. All right, we got it. Oh, what's the matter with the crowd I'm seeing? Don't you know that they're out of touch? Well, should I try to be a straight A student? If you are, then you think too much. Don't you know about the new fashion, honey? All you need a look is a whole lot of money. It's the next phase, new wave, dance, great. Anyways, it's still rock and roll to me. Everybody's talking about the new sound. Everybody's too rock and roll to me. All right. Los labores se olvidan del trabajo y hasta el lunes. Así es que vamos, vamos aflojando músculos, vámonos poniéndonos relajaditos porque esto se va a poner buenísimo. Y ya saben, llámale a tu amigo, a tu compadre, al camarada, al compañero de trabajo, al jefe y dile, ¿sabes qué? Conéctate ahorita mismo, más que inmediatamente, al www.radiotuondalatina.com a través del internet, ya sea en el teléfono celular, en la tableta o en la computadora para que escuchemos juntos Universal 80 con el ochentero mayor, Miguel Ángel Sánchez el original, el auténtico de horchata, ya me llegaron por ahí rumores de que ya hay muchos ochenteros por ahí, que bueno, me da mucho gusto de verdad, porque mientras más seamos los que estamos apoyando el movimiento más vamos a apoyar así es de que vénganse todos los ochenteros de este lado, aquí los estamos esperando, una vez más si nos quieres llamar aquí a la cabina 773-770-8996 773-770-8996 773-770-8996 y aquí te vamos a contestar en vivo y en directo un saludo para toda la banda ya saben, mi buen Chabelo, Alzapo Tomás Álvarez, Enrique Jiménez Esmeralda en fin, a todos a todos, sobre todo ahí a Maya, a todos los que están por ahí escuchándonos, un saludo de todo corazón de parte de su amigo Miguel Ángel el ochentero mayor y bueno, les vamos a traer un poquito de música, de música bailable porque en la semana me estuvieron reclamando por ahí algunos ochenteros y me decían, Miguel Ángel de los salseros te has olvidado de nosotros casi no has tocado salsita pero de la buena de la que se tocaba en los ochentas y yo les dije, no se me preocupen yo tengo mucha salsita de esa de los ochentas pero en los discos de vinilo que traigo y me voy a poner a buscarla y bueno, ahí vamos a estar tocando también para que toda la gente se ponga a bailar y si no me creen para muestra un botón y nos vamos con la siguiente rolita vamos a ver ¿qué les parece esta? a ver ahí está vamos a enchentear todos universal 80 tu amigo Miguel Ángel me encitan a gritar soy como una roca palabras no me tocan adentro hay un volcán que pronto va a estallar yo quiero estar tranquilo es mi situación una desolación soy como un lamento lamento boliviano que un día al mes y no va a terminar ya nadie hace daño y yo estoy aquí borracho y loco y mi corazón idiota siempre brillará y yo te amaré te amaré por siempre nena no te peines en la cama que los viajantes se van a atrasar y yo te amaré por siempre y yo te amaré me Y hoy estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Bueno, pues más ochentero que eso no nos podemos poner Ay mis ochenteros La verdad no le estamos pasando muy a gusto Acá en Chicago Porque estamos transmitiendo en vivo en directo Desde Citro, Illinois De este lado del medio oeste Quiero que sepa todo el mundo mundial Que acá hoy en día Creo que rompimos récord de frío Hoy estuvo helado Estuvimos como a 14 grados Fahrenheit Que eso para la gente que está Desde el otro lado del mundo Quiero que sepan que está Pero es súper frío Y sin embargo Nosotros los ochenteros Como estamos hechos de otro material Aguantamos eso y más Y aquí estamos Transmitiendo para todo Para todos ustedes Mis amigos Aquí en Universal 80 Muchísimas gracias Por sintonizarnos una vez más El teléfono en cabina 773-770-899-96 773-770-899-96 Y ya saben Todos los jueves 6 de la tarde Aquí estamos Ochenteando Y tú ¿Por qué no nos llamas Y nos dices ¿Qué es lo más bonito Que recuerdas de los ochentas? ¿Qué es lo que más te recuerdas? Yo sé que la gente Me encuentra en la calle Y me dice Miguel Ángel Fíjate que yo en los ochentas Estaba oyendo tu programa Y me acordaba Y yo le digo No pues muchas gracias Pero llámeme al programa Y dígamelo ahí Dicen Ay es que nos da pena Pero pena ¿Por qué? Pues total Lo hecho Hecho está Y ya no nos pueden reclamar ¿A poco no? Así es de que ya saben Mis ochenteros Aquí estamos Nosotros somos La autoridad absoluta Definitivamente Somos el punto de encuentro Entre lo digital Y lo análogo Ya saben Recordar No es mirar atrás Es mirar hacia adentro Donde están todos Esos bonitos recuerdos Si entras a mi página De Facebook Universal 80 Ahí vas a encontrar Videos Vas a encontrar Canciones Vas a encontrar Fotografías De los ochentas Y yo sé que te vas a estar Acordando Y te la vas a pasar Pero súper de lujo Ya lo sabes A la página de Facebook Diagonal Universal 80 Así es Pero bueno Regresando a donde mismo Les quiero recordar Que los amigos Que nos estaban reclamando Que nos olvidamos de ellos Porque son salseros de corazón No Pero para nada Aquí no discriminamos Así es que para toda esa gente Salsera de corazón ¡Vámonos! A ver si se acuerdan Donde andaban en los ochentas Cuando estaba esta canción ¿Y con quién se la bailaron? ¡Vámonos! 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 Dice ¡Vámonos! 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 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que nos digas a lo mío Pocatere Pocatere Chaco, 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 chaco Chaco, chaco Un matrimonio africano Esclavos de un español Él les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí, se reveló el negro guapo Tomó venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, esa negra se me respetó No le pegue a la negra Ya se escucha, se escucha en la verga No le pegue a la negra 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 Y como ustedes Chalito de Castro No le pegue a la negra 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 El chamba lo sabe Y tú también No le pegue a la negra Bueno, pues ahí está Espero que los que me lo pidieron se hayan puesto a bailar Nosotros teníamos un amigo Ahí en la Ciudad de México Que bueno, como decimos en el rancho Metió las patas con la muchacha Bueno, yo creo que otra cosa Pero bueno, ya decimos que metió las patas con la muchacha Le embarazó y era menor de edad Pero bueno, en aquel tiempo y en México Pues eso no ameritaba cárcel ni mucho menos Total que el rollo es De que la muchacha se llamaba o se llama Carmen Y nuestro amigo pues Con tal de zafarse de esa bronca Pues le daba muy mala vida Y cada vez que podía pues le ponía los ojos morados Muy mal hecho, nosotros no apoyamos eso Pero de repente cuando íbamos a alguna fiesta Estaba el amigo este con nosotros Y ponían esta canción Donde dice no le pegue a la negra Nosotros le cantábamos a coro Le decíamos no le pegue a Carmela Y así nos lo trajimos un buen ratito Dándole carrilla Hasta que definitivamente se zafó de esa relación Pero bueno mis amigos Solamente una pequeña Una pequeña anécdota de su amigo Miguel Ángel el ochentero mayor Bueno pues que les parece Si les hacemos una breve y rapidísima Cronología de los años ochentas Vámonos rapidito Miren mis amigos Acuérdense En 1980 Algo de lo más interesante que pasó Fue el asesinato de John Lennon Así aforita de su casa Vino un fan y pum Que nos lo mata Y hasta ahí nos llegó el gusto con John Lennon También nació el primer videojuego El más famoso El emblemático Pac-Man Así es de que ahí nació todo Esto va para todos los niños de hoy en día Que tienen sus juegos Que el FIFA no sé qué Que van a todos esos juegos de video Que no piensen que ellos los inventaron Nosotros los ochenteros Vimos nacer al Pac-Man También se celebraron los Juegos Olímpicos en Moscú ¿Se acuerdan? Bueno Cuando era la Unión Soviética Y por si fuera poco También se lanza el disco de ACDC El más, el más exitoso Donos una llamadita Así como no Adelante Buenas tardes Miguel Ángel El ochentero mayor ¿Con quién habló? Habla Chabelo Carnalito Acá reportándome con la banda ¿Qué pasó? Mi Chabelito ¿Cómo andas hermanito? Ya te extrañábamos No, pues ando bien Carnalito Gracias a Dios ¿Y ustedes cómo andan? Pues aquí todo muy bien Ya ochenteando Mi Chabelo Ya listos para dar rienda suelta A nuestros más bajos instintos musicales De los ochentas Como debe de ser Y esa de no le pega a la negra Con esa aprendí a bailar salsa Carnalito Sí, no mucho A mí que me regresó Fue un rato ¿A dónde estabas mi Chabelo Con esa bailando? ¿Con quién? Bueno, no digas con quién Nomás dime en dónde la bailaba No, pues ahí en Catepec En el Estado de México Ahí fue donde aprendí a bailar salsa Oye Chabelo Con los tres cuates Es todo mi Chabelo Oye, pero verdad Bueno, después vamos a tocar el tema Ahí fue donde nacieron los sonideros ¿Verdad Chabelo? Claro, claro Ahí es donde empiezan a hacer el movimiento El movimiento sonidero En esas tocadas que se hacían allá En el Estado de México Sacaba a la gente sus bocinas Y cerraba la calle Y se armaba el toquín Que no Oh, claro Y mucha gente no me cree Bueno, los chavos de hora Porque yo vine a hacer al sonido La Changa Al Carivalí A los grandes que ahora vienen para acá Como el Cóndor El Rola Sí, yo hasta Pues no sé si se acuerdan de mí Pero yo también los conocí Cuando empezaba Cuando eran el clásico sonido de la cuadra Exacto Yo los iba a ver Bueno, pues ya el sonido de la Changa Ahorita por un buen ratito No va a poder venir Porque nuestro amigo Rubén Perea Digo, bueno Pues ya nos lo pusieron ahí Quietecito un rato Pero los demás sonideros Sí, fue donde nació El movimiento sonidero Vamos a hacer un programa especial Mi Chabelo ¿Qué te parece? Donde vamos a estar hablando De todo De toda esa música Que la verdad También fue parte de la historia De los ochentas ¿Qué no? Oh, claro, claro En realidad la salsa pegó más En México En el DC Que ni siquiera en Puerto Rico O en este Allá en Colombia Y Venezuela ¿Sabes? En el DC se dio a conocer Eddie Santiago También ahí De ahí jaló su carrera Así es Así es Fíjate que muchas veces Lo que pasaba Que mandaban la música de salsa La mandaban a México No pegaba en Puerto Rico La mandaban para México Se hacía un éxito Y entonces regresaba Allá a Puerto Rico Ya como un artista consagrado Mano Estaba como dices Amistad Caracas Carivalí Cóndor La Changa En fin Toda la música tropical Entró a México En los ochentas A través de Veracruz Ahí por donde empezaba Todo el movimiento Venía la música De ahí de Veracruz Ahí por los Todos los puertos Y de ahí se pasaba Al DF Y de ahí se regaba Y de ahí Vámonos para arriba Mi Chabelo ¿Qué tal? ¿Cómo ves? Pues sí carnal Porque en realidad México ha sido siempre El trampolín De cualquier artista También digamos Rafael o Miguel Bosé De México Se agarraron Para subir Y ser reconocidos En su tierra después Así es Inclusive ahí tenemos Como dice Al pariente incómodo La colonia de Tepito En la Ciudad de México Que casi nadie quiere hablar de ella No sé por qué Ahí es donde empieza Toda la onda sonidera Y también el Peñón de los Baños Que hoy en día Se le conoce Como la Colombia Chiquita ¿A poco no? Mi Chabelo Ahí es la cuna De los sabederos Claro La sonora de la mitad Ya ves que Qué lindo es tu cucu Menciona El Peñón de los Baños Y también Tepito Así es Así es Los hermanos Perea Ahí son del Peñón de los Baños Y ahí cerquita del aeropuerto Para que la gente Que no conoce la Ciudad de México Peñón del aeropuerto Ahí está la colonia Del Peñón de los Baños Y ahí empezaron Formaron su disco móvil Como decían ellos En ese tiempo Y empezó ahí También sonido fascinación Sonido arco iris Sonido estrella del sur Del señor Luis Cruz En fin Ellos fueron los que empezaron Todo Mi Chabelo Y de ahí para acá Los agarró La compañía de discos Perles Y vámonos Al estrellato ¿Qué tal? Eso sí Sí Pues claro Carnal Y si es bien tu tarea No pues mira Vamos a hacer un programa Porque de eso Pues sí sabemos Un ratito Nos vamos a A poner a buscar Ahí en el baño De los recuerdos Música Sonidera Mi Chabelo Para que te pongas Ahí a bailar Pero Agustín Larín Ahí en la casa ¿No? Claro Claro Como debe de ser Carnal Hay que recordar Nuestros buenos tiempos Porque los días Como que ya no sirven No Los buenos tiempos Están aquí Ahorita Este Mi Chabelo Y mira Ya que te tengo la línea Déjame te digo Estamos haciendo una cronología De los ochentas Y fíjate que en mil novecientos ochenta y ocho Perdón Mil novecientos ochenta y uno Nace el videojuego Del gorila más famoso El Donkey Kong No sé si te acuerdes Ah sí, claro Lo jugué también Y sabes que se estrena Por primera vez La serie animada De los pitufos ¿Qué tal? Ja, ja, ja Y también Todos le querían dejar caer A la pitufina Pues todos queríamos Con la pitufina Ja, 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 ja Sí Definitivamente Pues es que a los ocho años Era lo primero que veía A lo que se moviera hermanito También nació la serie animada De los supercampeones Mi buen Chabelo Y así nos lo vamos a estar llevando Todo el programa Les vamos a estar haciendo Una pequeña cronología Para la gente que ya sabe Así como tú Se acuerde Y la que no lo vivió Pues lo sepa ¿Qué te parece? Claro, claro A seguir adelante carnal A pegar duro Órale pues mi Chabelo Pues entonces Muchísimas gracias Por tu llamada hermanito Te agradecemos mucho Tus mensajes en el Face Te agradecemos mucho Que estés al pendiente De nosotros como siempre Y ya sabes Eres bienvenido Cuando quieras Y esta Te la dedicamos Mi buen Chabelo Para que te pongas a ochentear Cuídate Saludos 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 a todos Que Dios nos los bendiga Gracias hermanito Igualmente hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 televisión, se estrena la serie de comedia MacGyver, uy, nos estaba buenísima bueno, así es de que nosotros nos la pasamos súper en los ochentas y digo nosotros porque somos todos los ochenteros del mundo mundial bueno, pues en 1986 Argentina por segunda vez en su historia, es campeona del mundial de fútbol nace también, hablando de videojuegos The Legend of Seda ya veníamos ya más ya un poquito más modernos, verdad y fue también publicado el álbum de Bon Jovi Slippery When Wet, vendiendo más de 32 millones de copias así o más ochenteros, es que definitivamente esos ochentas nos trajeron muchísimos muchísimas recuerdos aquí me dicen Miguel Ángel, muchísimas gracias por toda la música que estás tocando, nos hace recordar mucho de nuestra infancia y de nuestra niñez no, pues muchas gracias por los mensajes y bueno pues si siguen teniendo problemas por ahí con la señal que no se está escuchando les recomendamos que reinicien su aplicación a través de la cual nos escuchan a veces la tecnología no coopera del todo y más en este tiempo que de repente se pone con nieve con frío yo otro día estaba viendo ahí en la casa de ustedes la televisión y de repente pum se fue la señal cuando le llamo a la compañía de cable me dice asegúrese que su sistema de cable no esté bloqueado por nieve pues que me asomo que saco la cabeza por la ventana y pues si el disco el disco digital estaba pero hasta arriba de nieve y aquí no es como como en los países de nosotros se acuerdan que mandábamos al hermanito con un gancho de ropa que moviera la antena hasta que agarrara señal aquí eso no se puede hacer que lástima pero bueno estamos aquí ochenteando mis amigos y para eso para eso les vamos a poner la siguiente rolita que estamos seguros como todas la traen ustedes marcadas en el corazón y este es para mi cuate Fidel ahí te va mi Fidel muchísimas gracias por estar al pendiente de Universal 80 Kiss y hecho para Marte ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¿A poco no se acuerdan? Oigan, ¿qué rollo con eso de Kiss? Que es el grupo que la verdad cuando llegó a México Todos lo veían así como que satánico Todos lo veían como que escupían fuego Y sacaban sangre por la boca Y volaban y echaban chispas de las guitarras y demás Entonces a muchos de nosotros nos prohibieron a nuestras mamás que viéramos eso Porque decían que eran cosas del diablo ¡Gracias! Hoy en día, bueno, nosotros no entendíamos lo que decían las canciones Muchos de nosotros, ¿verdad? Bueno, yo por ejemplo Ya cuando uno crece Ya cuando uno entiende un poquito más Nos damos cuenta que esa letra, esas canciones es súper fresa Súper limpia Súper romántica Entonces los señores nada más tenían la pinta de malosos Porque su música, su música tenía sentido La verdad, y todavía andan por ahí El otro día estabas viendo un concierto de Kiss Caray, todavía se conservan Yo creo que, como dicen que el alcohol conserva muy bien Yo creo que se han conservado en alcohol Informólo en algo Porque todos los de Kiss todavía están Para ochentear un buen rato Si tienen chance de ver ese concierto Véanlo mis amigos ochenteros Bueno, pues estamos diciéndoles que en 1987 Se publicó el álbum más vendido De Guns N' Roses Así es, con más de 33 millones de copias ¿Qué tal? Y nuestro amigo Michael Jackson estrena su tercer álbum Bad, malo Ese también estuvo buenísimo Y bueno, ya sé que se van a acordar de esta Porque a la fecha se sigue transmitiendo Nace la serie más conocida de todas Los famosos Simpsons Todavía está, ¿verdad? Bueno, y en 1988 Se transmite por primera vez La serie de televisión Garfield y sus amigos ¿Se acuerdan ustedes que venían unos Garfields de peluche Que podías pegar por dentro del vidrio trasero del carro? Y ahí venía el Garfield pegadito Eso era muy común En los taxis, en las peceras, en los autobuses Y por supuesto en el carro ¿Quién no traía su Garfield pegado al vidrio del carro? No era ochentero Así es, también se celebran los Juegos Olímpicos En Seúl, en Corea del Sur Así es, de que bueno Ya casi que terminamos mis ochenteros Con esta cronología Y nos vamos perfilando casi Para entrar a la hora cuchicuchi Y bueno, de una vez le decimos que en 1989 Ahí Ahí es donde se marca la diferencia Con la caída del muro de Berlín ¿Se acuerdan? Claro que sí Se estrena la serie más seguida en el mundo De todos los tiempos Baywatch ¿Quién no se acuerda de esas salvaderas Corriendo con su traje de baño Color rojo? ¡Ja, ja, ja! Todos queríamos morirnos De ahogados en la playa Así es, de que bueno Bueno, mis ochenteros Vámonos con esta Que se nos quedó la última vez Como una complacencia Para nuestra amiga Brenda Ahí les va Yo sé que se van a acordar ¡Ja, ja, ja! Vean nada más Qué preciosura de canción A ver si se acuerdan Ella es mi amiga Mi amiga fiel Es una dulce Cota también Sueña en mi mente Sin descansar Tu besa mis labios Me hace vibrar Oh mamá Ella me ha besado Oh mamá Estoy enamorado de ella Oh mamá Ella me ha besado Oh mamá Estoy enamorado de ella Oh Oh mi mamá Abrazo el aire Cuando no está Pensando en ella Puedo soñar Sé que la quiero Tal como es Simple y silvestre Niña y mujer Niña y mujer Oh mamá Ella me ha besado Oh mamá Estoy enamorado de ella Oh mamá Ella me ha besado Oh mamá Estoy enamorado de ella Oh mi mamá Oh mamá Oh mamá Ella me ha besado Oh mamá Estoy enamorado de ella Oh mamá Ella me ha besado Oh mamá Estoy enamorado de ella Oh mamá Oh mamá Ella me ha besado Oh mamá Estoy enamorado de ella Oh mamá Ella me ha besado Oh mamá Estoy enamorado de ella Oh mi mamá Oh mamá Ella me ha besado Oh mamá Estoy enamorado de ella Oh mamá Ella me ha besado Oh mamá Estoy enamorado de ella Oh mi mamá Y esto es Radio Tu Onda Latina Tu Onda en Música Bueno pues Lo prometido es deuda Ya sabemos todos Que viene la hora de Kuchikuchi La hora más romántica de la radio En ese momento Mis ochenteros Mis ochenteras Les recomiendo que se sienten Cómodamente Se relajen Pongan la luz Más tenue que pueda ¿Por qué no? Un café Un vasito de vino O su bebida preferida Dejen volar la imaginación Cierren los ojos Se concentren Y se vean ustedes mismos En aquel tiempo En aquel espacio De sonido Donde todo era color de rosa Donde no había problemas Donde no había preocupaciones Donde lo único que importaba Era ser feliz Donde por primera vez Entregamos nuestro amor Donde por primera vez Nos dimos cuenta Que el corazón No solamente es un músculo Sino es un motor Un motor Que nos hace amar Querer Y sufrir Y llorar Así es de que Vamos juntos A disfrutar Aquí en Radio Tebonda Latina En Universal 80 La hora cuchico Y si te la encuentras ¿Qué le preguntarías? Si te lo encuentras hoy ¿Qué le preguntarías? Yo sé que le vas a preguntar Vámonos con esto Qué sorpresa está la vida Encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaco Fue mirarte y derrumbarme Te creí Asunto olvidado Otra vez Me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio La pregunta Entre tú y yo Eres feliz Mi bien sin engañar Porque a mi puerta El amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio La pregunta Entre tú y yo Eres feliz Eres feliz Mi bien sin engañar Porque a mi puerta El amor nunca volvió Fue un encuentro tan pequeño Que no pude Que no pude sincerarme Que no pude sincerarme Y decirte Te he extrañado Como nunca imaginé Desde entonces Como espuma Crece un miedo Quedar sola ¿Cómo te va mi amor? Porque no he encontrado Porque no he encontrado ¿Cómo te va mi amor? Porque no he encontrado Porque no he encontrado El amor nunca volvió Entre tú y yo Hoy me sobra de todo en la vida Pero me faltaste Así es En aquellos años No teníamos nada No teníamos que ofrecer Hoy la vida nos sonríe Hoy tenemos todo Casi todo Pero me haces falta tú ¿Dónde estás? ¿Qué fue de ti? No lo sé Tal vez Lo puedo averiguar Pero me da miedo Me da miedo Que mi pasado Me traicione Y me haga friquear Y sabes que Estoy seguro Que tú también Tienes ese miedo Y tú también Piensas lo mismo Hoy Después de tantos años Y sabes por qué Sé que piensas así Porque compartimos El mismo sentimiento Por eso nos enamoramos Vámonos con esta siguiente canción Disfrútala Déjala que entre Hasta tu corazón No, I can't forget No, I can't forget The singing No, your face As you were leaving But I guess That's just the way The story goes You always smile But your eyes Your soul shows No, I can't forget No, I can't forget tomorrow When I think of all my sorrow When I had you there When I had you there But then I let you go And now it's only fair That I should, I should, I should know What you should know What you should know I can't live And living is without you I can't live I can't live anymore I can't live But living is without you I can't give I can't give anymore Well, I can't forget This evening Or your face As you were leaving But I guess That's just the way The story goes You always smile But your eyes Your soul shows Yes, it shows I can't live I can't give But living is without you I can't live I can't give anymore I can't live I'm living is without you I can't live I can't give anymore I can't live I can't live I can't live I can't live I'm living is without you I can't live Estoy seguro que estás disfrutando de esta música Que solamente encuentras aquí En Universal 80 Nos despedimos Pero con la mirada nos dijimos Vuelve ¿Te acuerdas? Tuviste que partir Por la razón que sea Y en tu mente estaba Que volverías Que se volverían a ver No fue así Y desde entonces vives Con esa espinita clavada No nos podemos quejar Hemos vivido la vida al máximo Y hoy estamos aquí recordando Todos esos hermosos momentos El orden de los recuerdos No altera el olvido Rico, ¿no? Así es de que Mis ochenturas Si la tienes en tus brazos Bésala Abrázala Quierela Y si la tienes solamente en tu pensamiento Recuérdala Y también bésala Y abrázala Aunque sea mentalmente Nos vemos con la siguiente canción T-E-T-A-T-T Porque el alma se vacía Como el cántaro y la luna, el amor acaba, porque suave se desliza, como sombra la caricia, el amor acaba, porque el sentimiento es humo, y ceniza la palabra, el amor acaba. Porque el corazón de darse llega un día que se parte, el amor acaba, porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas, el amor acaba, porque llega a ser rutina la caricia más divina, el amor acaba, porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba, porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba, porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma, porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa, el amor acaba. Porque el sentimiento es humo, y ceniza la palabra, El amor acaba, el amor acaba, porque el corazón de darse llega un día que se parte, el amor acaba. Porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas, el amor acaba, porque llega a ser rutina la caricia más divina, el amor acaba. Porque el amor acaba, porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba, porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma, Porque nada es para siempre, porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa, el amor acaba. No quiero soñar contigo. Quiero soñar contigo. Quiero que tú sueñes junto a mí. Chiquita. No, definitivamente cuando dimos el corazón, lo dimos. Un saludo para toda la gente que se está uniendo en este momento a la hora de Kuchikuchi. Ya saben, aquí estamos tocando toda esa música que nos paparotea las entretelas del alma. Ja, 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 ja. Saludos a Esmeralda Soto que nos está escuchando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, ya sabes, cada sonrisa una historia, cada lágrima un recuerdo, aquí en Universal 80. Y tú te has atrevido a buscarlo, a buscarla. ¿Por qué no? Miedo, ¿verdad? Ja, ja, ja. Me imagino. A veces es mejor vivir con el recuerdo. A veces es mejor imaginar qué pudo haber sido y no fue. A veces, a veces la imaginación, a veces la imaginación nos trae la mejor respuesta. Definitivamente, el amor no se acaba, cambia de lugar, se va a otro corazón. Y hasta puede ser más fuerte, pero definitivamente el amor no acaba. Porque el amor es energía. Y la energía no se destruye, solo se transforma. En la hora de ver. Can't keep his mind on nothing else He changed the world for the good things found If she is mad, he can't see it She can do no wrong Turn his back on his best friend He puts her down When a man loves a woman Spend his very last time And hold on to what he needs He'd give up all his comforts Sleep out in the rain If she said that's the way it ought to be When a man loves a woman I'll give you everything I've got Trying to hold on to your restless love Baby, 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 please don't treat me bad When a man loves a woman Deep down in her soul She can bring him such misery If she is mad, if I will know He's the last one to know Loving eyes can never see Yes, when a man loves a woman I know exactly how it feels Yes, baby, baby, baby When a man loves a woman 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 When a man, what a man When a man loves a woman When a man loves a woman Bueno, pues, ¿qué tal? Seguimos en el recuerdo, ¿verdad? Ay, amorcito Saliste de mi corazón Dando un portazo Pero no te diste cuenta Que dejaste las llaves adentro Vámonos más rapidito con la música Nos están mandando mensajes Miguel Ángel, muchísimas gracias Mi esposo y yo Nos la estamos pasando feliz de la vida Con toda esa hermosa música que tocas No, pues, al contrario Muchas gracias a todos ustedes Se los agradecemos De todo corazón Por la sintonía Esta canción que viene Es una dedicación muy especial Se la quiero dedicar A Mike Y a Kika Yo sé que nos están escuchando Y que se van a poner a bailarla Así pegaditos Pegaditos Corazón con corazón Pecho con pecho Y mejilla con mejilla Y mejilla con mejilla Y en tu boca Bellísimos destellos En tu mirar Tu risa es una vida De alegres moda Se mueven tus cabellos Y no me das en la mano Tu cuerpo es una copia De menos Tercente dinero Y no me das en la mano Bien, ya se me da no Tentando una cosa Y me das en la una De menos Ir suena A oz Y me das en la otra Y me das en la otra Y me das en la otra Perfume de Cárdenas Y en tu boca Perfume de Cárdenas Perfume de Cárdenas Perfume de Cárdenas Tu cuerpo es una copia de Venus Y es si querés que envidian las mujeres Cuando debes pasar Y llevas en tu alma a la virilina altruesa Por eso es tu belleza De un mismo cantor Perfume de Cárdenas Y en tu boca Perfume de Cárdenas Perfume de Cárdenas Claro, porque en los ochentas La música era romántica Y no solamente Los que teníamos 15 o 20 o 17 años Y soltábamos También la gente mayorcita Y esta fue para Kike y para Mike Que hace ya algunos añitos Tuvieron el mejor acierto de su vida Casarse y tener un hijo alto Guapo, fuerte, simpático Atrevido Un saludo para mis papás Los quiero mucho Gracias por haberme dado la vida Y por haberme traído hasta acá Y poder hoy compartir con todos los ochenteros Esta música Esperemos que te lo estén pasando Bien románticamente Recién congelar todos tus recuerdos Pero ¿sabes qué? No sabía Que también el frugo te quema Si no supiera que es amor Voy y me opero ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí quedó Rico, ¿no? La tarde está así fría Ya la noche está cayendo Justo el momento Preciso Para disfrutar de esta música Que se tocó en los ochentas Pero que sigue vigente En nuestro corazón ¿A poco no? Porque ¿sabes qué? Fuimos eso Eso que no se cuenta Eso que no se admite Eso que no se comenta Pero que nunca se olvida Ja, ja, ja Me duele Definitivamente Pero me gusta Ja, 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 ja El amor nos ha mantenido Nos ha mantenido vivos El amor ha madurado El amor ha cambiado El amor El amor De sexo Claro Estamos en un país libre Ja, ja, ja Pero los sentimientos Esos no los podemos cambiar Esperemos que le estén pasando a gusto Miguel Ángel El ochentero mayor Aquí en Universal 80 Ahí vamos Ahí vamos No sé que te alejabas Que te ibas Me quedé Jugando ahí Con la mano en el bolsillo Solo porque sí Yo no te voy a decir Como todo el mundo que He encontrado otro cariño Como el tuyo No es verdad No es verdad No lo encontré Es mentira Ni siquiera Lo busqué Esto me duele más que a ti Tú me empujaste a decidir Es tan difícil dejar de mirarte Todavía Pero no voy a voltear Ni siquiera discutir Porque si veo tu boca que tiembla Me quedo y olvido Me quedé No estoy aquí Por ti Por ti Este encuentro aquí es casual Eres tan igual a ti Que no van a convencerme Tus amigos Son mis dedos Los que tiemblan Ya lo sé Suéltalos Mujer que esperas Que no ves mel Esto me duele más que a ti Tú me empujaste a decir Es tan difícil Dejar de mirarte Todavía No sabía, pero me voy a voltear y ni siquiera discutir, porque si veo tu boca que tiembla me quedo y olvido, vete aquí a empezar. No sabía, pero me voy a voltear y ni siquiera discutir, porque si veo tu boca que tiembla me quedo, vete aquí a empezar. Si tiembla me quedo y olvido, esto me duele más que a ti, tú me empujaste a decidir, es tan difícil dejar de mirarte todavía. No sabía, pero me voy a voltear. Muy bien, muy bien. Ocho, llámanos 773-770-8996 o déjanos tu mensaje en www.radiotuondalatina.com. Aquí tu amigo Miguel Ángel siempre va a tratar de que te la pases a gusto. Estamos en la hora cuchicuchi, la hora romántica, la hora donde el que manda es el corazón, el que gobierna son los recuerdos. Vámonos con la siguiente relita, a ver si te acuerdas. Se va de llorar. Esta la bailábamos en un ladrillito, luz apagada. Pásame tu chicle. Pásame tu chicle. Pásame tu chicle. No, no, no No, 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 no No, 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 no I don't wanna fall in love No, I don't wanna fall in love No, 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 no No, 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 no No, 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 no I never dream that I'd lose somebody like you No, I don't want to fall in love No, I don't want to fall in love With you No, I don't want to fall in love With you No, I don't want to fall in love 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 La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte No, I don't want to fall in love Cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió que ya no más No, I don't want to fall in love Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Y aunque fui yo quien decidió que ya no más No me canse de jurarte No, I don't want to fall in love 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 Y aunque fui yo quien decidió que no Holyfin Así es, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta, nunca te olvidé, ¿sabes qué? Llegaron los recuerdos, me acorralaron, me atacaron, y no supe cómo defenderme, y aquí estoy recordándote. Así es de que, mis amigos, con esta siguiente canción vamos por terminada, Laura Cuchicuchi, seguimos con Universal 80, y esta se la dedica nuestro amigo El Percherón, nada más, nada menos que Amaya, disfrútala. Por ti, yo dejé de pensar en el mar, por ti, yo dejé de fijarme en el cielo, por ti, me ha dado por llorar, como el mar, me he puesto a sollozar, como el cielo, me ha dado por llorar. Por ti, la ternura se niega conmigo, por ti, la amargura me sigue y la sigo, por ti, por ti, estoy volviendo loco de celos, se vuelven contra mí, mis anhelos, se vuelven contra mí. Por ti, la vida se me ha vuelto un infierno, por ti, estoy muerto de amor tan enfermo, por ti, por ti, se han vuelto llagas el sol y el dolor, se han vuelto mal la flor y el amor, se ha vuelto mal la flor. Por ti, el mar es la locura del cielo, por ti, el llanto es una llaga de celos, por ti, por ti, el dolor es el sol, sin la flor, el infierno es amor tan eterno, el infierno es amor. Por ti, por ti, por ti. Y así es, mis ochenteros, como llegamos al final de la hora conchicuchi, la hora más romántica del mundo mundial, traída a todos ustedes bajo el gentil patrocinio de RadioTondalatina.com, aquí en Universal 80, esperamos que les haya gustado. Ya, ya, hombre, suéltense de la mano, pues, ya, nomás en un ratito, no les digo, no les puedo dar una poquita confianza, porque ustedes se siguen de filito. Ya, 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 ya. Prendan las luces, eso, traínselo, sueños, porque yo sé que estaban con ojos cerrados, toda la cosa. Vamos de regreso a la energía en su máxima expresión con la siguiente rolita. Y vamos, vamos a disfrutar de esta que yo sé que no la bailábamos, pero con todo mi compadre, ¡Padre, Luismi! Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Déjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con quién ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado el tiempo yo también cambié Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, yo tengo con quién ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado el tiempo yo también cambié Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Y si no supiste amar, ahora te puedes marchar Pues ahí seguimos ochenteando tal cual debe de ser mi familia Recuerden que hoy jueves es como un viernes chiquito Y nos estamos posicionando para salir este fin de semana Y ochentear con todo el ánimo, con todo el gusto Irnos a bailar, irnos con los amigos Y por qué no, darle una llamadita en estos momentos A la gente que se quedó allá Allá en tu país, allá en tu colonia Allá donde quiera que estén Dales una llamadita y dile, sabes que acabo de escuchar esa canción Y me acuerdo que la primera vez que la escuché Estábamos juntos en la escuela, en la secundaria, en la primaria En la preparatoria o donde sea Y esa canción me trajo este recuerdo Y ya que estamos hablando de recuerdos Vámonos rapidito para aprovechar hasta lo último Ahí están mis amigos Que les gusta la música para bailar Pero cuesta que quedaron que iban a estar bailando en la casa Ahí les va, venga Leida, te quiero mucho Yo también Leida Te quiero mucho Y por ti sufro Y siempre vivo Pensando en ti Pensando en ti Contigo He soñado tanto Y me baño en llanto Cuando despierto Y no es así Y no es así Cuando se acabará Mi sufrimiento Cuando le dará fin A mi tormento Muy grande En mi desconsuelo Y le pido al cielo Que sea para mí Muy grande En mi desconsuelo Y le pido al cielo Que sea para mí Amor de mi vida Amor de mi vida Y no es así Amor de mi vida Y no es así Que sea para mí Amor de mi vida 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 Leida Te quiero mucho Y por ti sufro Y siempre vivo Pensando en ti Pensando en ti Contigo He soñado tanto Y me baño en llanto Cuando despierto Y no es así Y no es así Cuando se acabará Mi sufrimiento Cuando le dará fin A mi tormento Muy grande Es mi desconsuelo Y le pido al cielo Que sea para mí Muy grande Es mi desconsuelo Y le pido al cielo Que sea para mí El recuerdo, amor mío Ahí está Colombia, Venezuela Guatemala, Perú Honduras, El Salvador Y pueblos que voy pasando Ahí está Ok, ok Países Pues sí Porque van a empezar A mandar mensajes Miguel Ángel Aparte de ochentero Eres inculto No para nada Para nada Pero así dice El refrán en México Así es de que Bueno, ahí está Para toda la gente Que nos estaba pidiendo La música que se bailó En los ochentas A ese nivel Tropicalón A ese nivel rico Y qué rico se bailaba De esas rolas ¿A poco no? Uy, le sacaba Un obrillo al piso Bien que me recuerdo Bueno, pues También Nos íbamos del otro lado Y nos tocábamos Una rolita como esta Que viene a continuación Y esas las muchachas Todas se las bailaban Así Y con esta Vamos a despedir El programa Mis ochenteros Muchísimas gracias Una vez más Su amigo Miguel Ángel El ochentero mayor Se despide Les agradece De todo corazón Su sintonía A través de www.radiotuondalatina.com Y les hace La más cordial invitación Para que la próxima semana El próximo jueves A las 6 de la tarde Todos estemos listos Para ochentear La mejor música De los ochentas Porque los ochentas Tienen mucha música Pero música escogidita Música bien seleccionada Solamente aquí Con tu amigo Miguel Ángel Los invito a que se queden Porque esto está Apenas que comienza Enseguida viene El show del relajo Con toda la pandilla Del relajo Ustedes ya los conocen Van a estar Ya listos Aquí en un minuto más Con cámaras Y micrófonos Para hacer El deleite De todos ustedes Su amigo Miguel Ángel Se despide Muchísimas gracias Gracias por los mensajes Gracias por los textos Gracias por su apoyo Los quiero mucho Y ya saben A ochentear Se ha dicho Y con esta Nos vamos a ir Bailando Como un egipcio Muchísimas gracias Mis amigos Suerte Hasta la próxima Música 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 Música